Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Mijares cuando Lucero regaña a su hija frente al público. El pasado 26 de marzo, tomados de la mano y con un vestuario casi idéntico, Lucero con un mini vestido negro con estoperoles en dorado y Mijares con una chamarra con el mismo patrón y aplicaciones, provocaron la euforia de las 10.000 almas presentes en el Auditorio Nacional. Durante el primer corte, Mijares comentó, Gracias muy amables, estamos felices de estar aquí y más porque nos acompañen en este gran escenario que es el Auditorio Nacional. Les agradecemos a cada uno tomarse la molestia de venir y que se la pasen bien en este concierto pensado para ustedes. Pero durante el concierto, el intérprete de Soldado del Amor hizo algo que molestó a su ex. Mijares estaba solo en el escenario cantando Si Me Tenías, su polémico tema cuando apareció Lucero detrás de él y le causó un pequeño susto. El cantante solo atinó a decir A lo que la novia de América respondió Señalando y acusando al público presente de ser cómplices de su ex y comentó Y les dijo al público presente Continuó diciendo la actriz La actriz volteó y regañó a su equipo Algo molesta, la ex de Mijares dijo Pero quien también pasó en el regaño fue su hija Lucerito Mijares Y es que la actriz señalando a su hija comentó Entre las risas de Lucerito agregó su mami Ante lo dicho por Lucero, Manuel Mijares comentó Es una canción que yo también la he tratado de no poner en la lista Y preguntó Mijares al público Por lo cual el público presente gritó en coro Sí, ante la respuesta de su suan Le digo a su ex Y cuando iba a responderle Lucero Empezó a cantar Mijares el polémico tema ¿Y tú qué opinas de esta forma de bromear de esta familia? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video